Ciro, bueno, después de muchos, muchos años de conocerte, de poder trabajar contigo, trabajar para ti, muy buenos días. Aquí estamos. Pues, sé, por como te conozco, que en la frase a lo mejor no es la mejor, pero, a Dios, gracias, sí. Aquí estamos. Aquí estamos, a mí me da gusto estar aquí contigo. Hablamos anoche, horas muy difíciles, horas muy complicadas. Gracias. Por muchos años, recientes, hemos estado escuchando, pues, en diversos puntos del país, esto que tú dices hace un rato, lo que te dice la autoridad, que tú fuiste víctima de un ataque directo. Y más de alguna vez platicamos en la redacción, aquí y en la televisión, ¿qué chingados es un ataque directo? Preguntabas una y otra vez. ¿Qué quiere decir la autoridad cuando hablas de un ataque directo? Cuando alguien quiere matar a alguien. Y, en fortuna, no te mataron. Pero eso es decir, un ataque directo. Alguien que quiso lastimarte. Sí. Y, evidentemente, no sé quién, no sé por qué. Pero, bueno, aquí estamos. Ayer, como todas las noches, terminamos el noticiero de Imagen Televisión. Tomé mi coche. Vivo muy cerca de Imagen Televisión y también muy cerca de Grupo Fórmula, en la Colonia Florida. Y me subí a mi coche. Es una camioneta propiedad de Imagen Televisión, una camioneta Jeep, Cherokee, que desde el 2017, desde enero de 2017, puso a mi disposición Grupo Imagen. Porque, ¿te acuerdas que en aquel entonces difundimos una serie de reportajes sobre el reclusorio norte? Sí, como no. Y, producto de esos reportajes, recibí una amenaza, única amenaza que he recibido desde entonces al día de hoy. Lo comenté con mis jefes de Imagen, porque fue un trabajo que sacamos en Imagen, lo pasamos también. Lo comenté con Olegario Vázquez Aldir, con Ernesto Rivera y, lo voy a decir así, contra mi voluntad, me dijeron, vamos a poner escolta y un auto blindado. Y yo dije, no, 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 yo, si algo me precio y algo celebro en mi vida es haber podido vivir 65 años, la edad que tengo, sin escoltas. Pero acepté la camioneta. Y es la camioneta que manejo en las noches, la manejo yo. En mi casa es un trayecto de 7, 8, 8 minutos. Bajé por Avenida Universidad, llegué a la calle de Minerva, donde están los viveros de Coyoacán, ahí hay una vuelta a la izquierda. Ahí di la vuelta a la izquierda, de inmediato adelante volví a dar vuelta a la izquierda para tomar la calle de Hortensia, Colonia Florida. A esa hora no hay nadie, serán unos 400 metros por Hortensia, topa con pared con la calle de Tecoyotitla, que es una calle que corre paralela a Insurgentes, que es la calle donde... Un carril y un carril de estacionamiento. Ahí di vuelta a la izquierda, de ahí deben ser unos 300 metros de casa, perdón si me equivoco con las distancias, pero más o menos. Y ahí al dar la vuelta, donde hay una taquería, donde hay un estacionamiento, que por cierto clausuraron esta semana, venía un coche adelante de mí, muy lento. Yo venía escuchando la radio, quizá en ese momento le estaba cambiando una estación, que se yo, me di cuenta que el coche que estaba adelante de mí iba muy lento, y en ese momento escuché, pues creo que dos disparos, quizá fueron más, disparo seco, y volteo y veo a una persona disparándome desde una motocicleta, una persona, creo recordar, con una chamarra blanca, con rojo, algo traía en la cara, no sé si era un casco, era una capucha, porque yo evidentemente me incliné hacia la derecha, y siguieron disparando, no paré el coche, levanté la vista y vi cómo seguía la motocicleta y el tipo sacando el cuerpo de la motocicleta, disparaba contra el parabrisas del coche, creo que nunca paré, pero supongo que habré disminuido, ya no escuché disparos, levanté la vista, y vi que el coche había acelerado y se había ido la motocicleta, arranqué, evidentemente con las manos temblando, bien a bien no sabía qué hacer, y había llegado a la esquina de la calle de Olivo, y en vez de seguir de frente los 200 metros que faltaban para mi casa, no sé por qué, intuición, que se yo, di vuelta hacia la izquierda, ahí me di cuenta que el coche no jalaba bien y que traía un problema en las llantas, no sé por qué, pero la primera persona en la que pensé en llamar fue a ti, saqué mi teléfono, no pude, me temblaba la mano, y no supe qué hacer, dije, me bajo del coche, sigo circulando, el coche no va a llegar, no va a alcanzar a dar la vuelta y llegar a mi casa, y recordé que 200 metros adelante vive un vecino queridísimo, vecino y amigo mío, Manlio Fabio Beltrones, y con lo que pude, llegué a su privada, él vive en una privada, le dije a la persona de seguridad, al vigilante, que vio todos los impactos en el coche, que si me dejaba pasar, por cierto, iba a ser el trámite de levantar el teléfono, a quien anunció, soy fulano de tal, ve el coche, y me dice, pásele, y por fortuna estaba Manlio en su casa, y ahí estuve, de inmediato, nos comunicamos con las autoridades, llegó de inmediato, el jefe máximo, qué tipo él, y qué personal, de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México, a tranquilizar, llegaron después unos peritos, presenté mi declaración ante el Ministerio Público de la Ciudad de México, me dijeron que le ha descrito a la delegación Álvaro Obregón, porque esa parte es Álvaro Obregón, más tarde llegó la fiscal Guadalupe Moreno, encargada de asuntos relevantes, no recuerdo cuál es el nombre, también una persona extraordinaria, y bueno, y me pusieron seguridad, me pusieron escoltas, y hacia las cuatro de la mañana salí a mi casa, por cierto, para llegar a mi casa tengo que hacer el mismo trayecto, y volver a pasar por ahí, volver a pasar Hortensias, dar vuelta en Tecoyotitla, llegué, y aquí estamos, aquí estamos, como dije, alguien creo, y eso me lo confirmaron tanto los policías, como los ministerios públicos, no era un robo, evidentemente no era un intento de secuestro, todo indica que alguien me quiso matar anoche, yo no sé quién era, no tengo ninguna amenaza, nadie me había amenazado, no tengo pleito con ningún vecino, no tengo una deuda que no haya pagado, no he discutido con nadie, más allá de lo que discutimos aquí en el programa, y no voy a hacer conjeturas, por supuesto sé cuáles son las conjeturas que están volando en el ambiente, no las voy a hacer, simplemente estos fueron los hechos, están denunciados, confío en la autoridad, estoy agradecido con la atención que me dio la autoridad anoche, recibí una llamada y la aprecio, la aprecio mucho de Claudia Sheinbaum, y recibí llamadas de, además de algunos amigos, también de altos funcionarios, que agradezco, agradezco mucho, eso es lo que pasó, y la vida tiene que seguir, y aquí estamos, sí, es fuerte, obviamente no dormí nada, pero pues la vida tiene que seguir, y aquí estamos, Manuel, y tenemos un programa que hacer esta mañana. Sí, bueno, y te voy a preguntar, Sino, de manera además muy interesada, porque también lo hemos escuchado cuando hay ataques a periodistas en la República Mexicana, si tú tienes algún negocio paralelo, si tú tienes un taxi que manejes, una pollería que atiendas, una ferretería que sea tuya, para que después no haya estas interpretaciones de que tú no te dedicas al periodismo. No, simplemente porque... Trabajo y con mucho gusto y mucho orgullo en esta gran empresa que es Grupo Fórmula, y aquí hago con ustedes un programa, un programa de noticias en las mañanas, y trabajo en las tardes, noches, en otra gran empresa que es Grupo Imagen, y hacemos un noticio de televisión. Recibo ingresos, por supuesto.